Orgullosa de ser provinciana, dueña de un gran talento y belleza sin par, ¡Para ti Perú! ¡Luz! ¡Merced! ¡La tesorito! ¡A la conquista de toda Latinoamérica y el mundo entero! Vamos a separar las cosas, Cholito, hoy mismo, carajo Tienes tu hogar formado, yo también y el mío Me llamas, pienso, estás diciendo que lo nuestro ya no va Si tú me dices eso a mí, poco me interesa Amante, tu trampa, eso soy yo para ti Amante, mi trampa, eso eres para mí No busques problemas, no busques las irrazón Entiende, carajo, yo ya no estoy para problemas Que reclamas, si solo somos amantes No busques las irrazón Ubícate, Cholito Los dos estamos comprometidos Con este pecado de amor Por eso Tengo algún derecho ¿O tú qué dices? ¿Quieres que me calles? Que no diga nada Por favor Vamos a separar las cosas, Cholito, hoy mismo, carajo Tienes tu hogar formado, yo también y el mío Me llamas, pienso, estás diciendo que lo nuestro ya no va Si tú me dices eso a mí, poco me interesa Amante, tu trampa, eso soy yo para ti Amante, mi trampa, eso eres para mí No busques problemas, no busques las irrazón Entiende, carajo, yo ya no estoy para problemas Fin de semana, ya llegará Se habrá olvidado la discusión Y como siempre, donde siempre Nos amaremos a escondidas Fin de semana, ya llegará Se habrá olvidado la discusión Y como siempre, donde siempre Nos amaremos a escondidas La promotora SD Internacional de Saúl de la Club En Nueva York Siempre difundiendo El folclor peruano Con la tesorita Y en la dirección musical El maestro Roberto Balvin Orgullo de Huancayo Y de todo el Valle del Mantaro ¡Échale pues! ¡Qué elegancia! ¡Qué belleza! ¡Qué sensualidad! ¡Luz Mercer! ¡Lo bailas tú, Lobo Sollo! ¡Todo el Perú! ¡Bailando, bailando! ¡No vamos a Bolivia! ¡Argentina! ¡Chile! ¡Así, así, así! ¡Tesorito! ¡Qué belleza! ¡Se localidad! ¡Case localidad! ¡ mannerANO! ¡Gracias! ¡Hasta la turnija!